¿Cómo se preparan para el jueves? Bien, yo ya se me ha ido esa ansiedad que venía teniendo durante estos 20 días, estoy más tranquilo, estoy viendo la respuesta que me está dando la gente, y bueno, y ahora la responsabilidad de estos jóvenes que me están acompañando, yo soy condomín y a los reales somos los más veteranos, y de ahí este grupo de PENDES, como digo yo, la verdad que me enorgullece estar en la comisión con ellos, y me han sorprendido la forma como laburan, no es realmente una organización virtual, como digo yo, de teléfono a teléfono, yo me quedé en el tiempo, yo soy más persona a persona, pero la verdad que me sorprendieron y estoy contento, estoy contento porque hoy, Juventud no estaba acostumbrado a formar comisiones directivas con chicos jóvenes, siempre vos tenés la historia del club, jamás yo pienso que se armó una comisión directiva como la de ahora, de tener casi 9, 10 integrantes de la comisión, jóvenes, jóvenes, al contrario, éramos los pisabroses como les decía yo a los viejos, porque venían saliendo chicos y ya está, no podía participar, porque era una falta de respeto para ellos, al contrario, para mí fue lo mejor, y me da la tranquilidad que en una gestión mía, y ya quedaran ellos, porque la verdad que están muy preparados, vos lo tenés a Fede, al otro Fede, al Ezequiel ya, ese día que me ha hecho la presentación de la lista, la verdad que me sorprendió, y así te van sorprendiendo todos los días, yo los liberé para que vayan todos a la prensa, porque yo decía no es solo muratoria, 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 la gente se cansa de lo mismo, le di la oportunidad a todos que vayan a explayarse, a explicar el proyecto, porque este es un proyecto de una comisión directiva, no hay una persona, entonces le di la oportunidad que salgan por todos los medios, explayarse ellos, que lo hacían igual, o mejor que yo, o mejor le llegaba más claro a la gente, y bueno, es lo que me tocó hacer, y la verdad que estoy feliz hoy, estoy tranquilo, y como diría, no desinflado, sino como que se te bala esa adrenalina, ya se cerró el padrón, todo en una onda total, con las juntas electorales trabajando las dos, cuando terminó a las 20, saludé a toda la otra lista, y bueno, ahora ya nos queda esperar el jueves, sin descuidarnos, trabajar mañana, el jueves a primera hora, para que juegue a las 7, 8 de la tarde, que estemos festejando el triunfo de la lista azul, eso no me cabe duda. A ver, yo tengo que preguntar, ¿no? Sí. ¿No tienen miedo que haya sorpresas? No, porque si vos... Hay rumores en la calle, que dicen que va a haber impugnación, porque hay una posibilidad de impugnación. a nadie se da una sorpresa, eso sería más de lo mismo. La última cuarta... Si no, la vergüenza y una parte de respeto para Juventud 1. Las últimas cuatro asambleas, Juventud 1 las terminó, quedaron impugnadas, si no hoy día no estaríamos hablando, de que tenemos que aprobar 5 balances, ¿comprendieron? Sí, para mí es seguirle faltando el respeto a la gente que... El socio, a los pocos socios que hay. Está bien, a los socios, a los simpatizantes, a los hinchas, a la gente, a todos, ¿no es cierto? Ya es hora de que Juventud vuelva a despegar, Juventud tiene que volver al lugar que nunca tendría que haber dejado, Juventud uno de los grandes del fútbol argentino, así te lo digo, no del norte. Vos llegás a Buenos Aires y no te hablan de Juventud Antoniana, te hablan de Antoniana, y en otros lugares del país, Antoniana, 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 entonces, despertemos los Antonianos y nos demos cuenta que es lo que tenemos en la mano. Bueno, hagamos resurgir ese club, eso es lo que nosotros nos hemos propuesto con este grupo de Chango, de que Juventud tiene que volver a ser el Juventud, deportivamente, futbolísticamente, institucionalmente, poniéndole toda la onda, poniéndole todo, no es difícil Juventud, no tenés que mentirle más al socio, tenés que ser transparente, tenés que ser humilde, tenés que llegarle, hablándole a la gente, que es lo que nosotros nos hacemos, 20 días que venimos haciendo, y bueno, y ahí nos lleva esa tranquilidad, que vamos a ganar la asamblea, las elecciones, ¿por qué? Porque la respuesta de la gente hacia nosotros, es total, yo diría que estaban a sede, ¿ya sabe el número de socios que van a participar? 503 creo que son, 503, es el número final ya, 503, 503, ya se sacaron los menores de edad, el socio, el padrón es casi de mil, ¿no? Sí, y de ahí sacaron los menores, lo que hicieron socios ahora, que no pueden participar, pero los que participan de la asamblea, son 503 socios, 503 socios, similar a lo último leízo, a ver, si uno ve las tendencias de las redes sociales, que hoy son, importantes, digo, a la hora de, para llevar un sondeo, de ver sondeo, de ver opiniones, de ver lo que piensa la gente, porque ya no solamente participan los chicos, en las redes sociales, al contrario, ya se sumaron la gente grande, el que es y el que no es profesional, o sea, la red social ya marca una tendencia, en todos los, este, ámbitos, justamente sociales, que para eso se creó, si es por el hincha, por el que no es socio, y tendríamos que hacer una encuesta, yo creo que el comoratorio gana, por muchísimo porcentaje de diferencia, digo, en un universo de 503 socios, del que uno piensa, también por lo que habla con la gente, que participara entre el 30 y el 40% de ese padrón de la asamblea, no hay temor, digo, de que esa competencia, le dé posibilidades a la otra lista, de ganar el próximo jueves, porque si esas cosas suceden, es por descuido nuestro, nosotros tenemos una grilla, tenemos la lista de la gente, tenemos lo que tenemos que ir a buscar, y lo que van a ir a votar, acá hay un trabajo, el día jueves el demás trabajo, de las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, tenemos que trabajar todos, en los autos, traer a la gente, llevarla a votar, y bueno, y ahí vamos a ver, que los resultados se dan, cuando vos le ponés el sacrificio, y la seriedad que tienen que tener, ahora, porque si vos te apuestas a trabajar 20 días, y el día que tenés que trabajar, full, no lo hacés, bueno, ahí tenés sorpresa, ¿se acercó mucha gente a la sede o no? Sí, gracias a Dios, Hoy día, hoy día, hasta madres, madres y aras grandes, hoy día fueron, y la verdad que nos sorprendió, ¿y qué piden? Se acercan a la ascenso, sí o sí, o piden otra cosa, lo institucional, lo social, más que nada, piden mejora en el club, el ascenso te lo piden, la changada, lo que quieran en el club, porque no te olvides, que juventud es fútbol, sí, por ahora, si juventud, no, por supuesto, ya vamos a llegar al momento, de hablar de lo demás, si juventud futbolísticamente anda mal, institucionalmente es peor, ahora, si logramos que juventud futbolísticamente, ande bien, institucionalmente vamos a andar bien, vamos a llegar a cuál, al objetivo que queremos, nosotros queremos hacer una amnistía de socios, el día 13, cuando ganamos la elección, el otro día estamos haciendo una amnistía, sí, bueno, para el que no entiende, qué es la amnistía de socios, un, blanquear las deudas, sí, acá el que deba dos, tres, cuatro, cinco años, poner una cuota de entrada, y blanquear todos los viejos, sin perder la antigüedad, sí, así de por mañana, no estamos discutiendo, si es vitalicio, si no es vitalicio, nada, sí, vamos a respetar, la fecha de ingreso, sí, que es lo que a veces mucha gente, no lo quiere perder, y que muchas veces pasó, a mí me pasó, y también pasó, me contaron, de ir a averiguar, por ejemplo, me quiero poner al día, quiero mantener la antigüedad, y muchas veces le contestaron, pero no te conviene, te conviene empezar de cero, y yo creo que no, o sea, la gente quiere mantener su antigüedad, algo importante, porque el socio, con la antigüedad, tiene opinión, se siente importante en el club, lo que pasa es que si vos, tenés un torneo, donde jugás, seis, ocho meses, y después no tenés, una vida institucional, que te impide a seguir, pagando una cuota, o decir, tengo el salón, tengo la cancha de baques, o no sos creíble, exactamente, entonces, que pasa, entonces vos, se termina el fútbol, y se termina la vida societaria de uno, entonces volvemos a comenzar, en enero, marzo, de nuevo, y ya has perdido cuatro meses, y ponete al día, la situación económica de hoy, y el club que no te motiva, no tiene nada social para darte, se alejan, se alejan, entonces es una realidad, que hay que cambiar, entonces el viernes, mi tía, por eso, eso es lo que nosotros vivimos, y el viernes está en esa lista, y vos tú tienes 13 mil asociados, 14 mil, y estamos 500 para una asamblea, mil, que están pagando, pero 500 van a participar en la asamblea, y a esos 14 mil, esos 14 mil, que quieran la amnistía, o los que no se enteren, porque hay mucha gente, hay mucha gente, hay mucha gente que no se entera, hay cosas que son obvias, todos sabemos que el juego empieza el mundial, vos lo dijiste, por ejemplo, vos hace rato, hay gente que no sabe, que el juego empieza el mundial, yo, vos dijiste hace rato una cosa, las redes sociales, si, vos sos un programa antoniano, si, el viernes 13, vos vas a ser primero en enterarte, tus redes sociales, si, van a reventar, redes sociales, páginas web, van a reventar, cuando informemos, hay más de 8 páginas, una amnistía, si o no, hay más de 8 páginas, que es lo que nosotros queremos, con esta amnistía, que juventud, tenga 4 o 5 mil socias, por tanto, si, vos con lograr eso, 4 o 5 mil socias, cubrir el presupuesto del club, si, si, vamos a comprar 2 motos, 3 motos, de nuevo, recursos genuinos, que tanto se falta, vamos a comprar 2, 3 motos, con los muchachos, y vamos a poner 3 cobradores en la calle, que te toquen el timbre en tu casa, 1, 2, 3, 5 veces, volve a lo que era antes, antes iba el cobrador, y llegaba el cartoncito, y, firmar con la municipalidad, que se le cuente por planilla, a los empleados municipales, a los empleados de Vambú, a los empleados de Militerio, tarjeta de débito, no es imposible hermano, la gente tiene seriedad, le contaba a Carlito, el tema que también se puede hacer, porque mucha gente que está afuera, que son muchos, también quieren ser socios, y dentro de ser socios, por ejemplo, le dicen, yo quiero asociarme y pagar un año, y olvidarme, y hoy con el comercio electrónico, esto se hace en un clic, con cualquier variedad, de tarjeta de crédito, con cualquier tipo de comprobante, se le manda un cupón, de rapid pago, pago fácil, al socio que quiere, integrarse a Juventud, en Buenos Aires, por ejemplo, y vos le mandas un cupón, a Buenos Aires, rapid pago, con 12 cuotas, social, y paga todo el año, y chau, y se olvida, a través de un mail, a través de una página de internet, y a través de una tarjeta de crédito, y eso es lo que se hace en dos días, lo que pasa es que es el gran defecto, de todas las directivas anteriores, todos se resumen en un mes, dos meses, y quedaban cuatro, cinco, seis, como mucho, y manejaban el fútbol, y entonces, dejaban olvidado a todo lo otro, lo que es social, lo que es socio, todo se olvidaba, entonces, esa es una de nuestras propuestas, es con la gente que tenemos, somos 21, y tenemos subcomisiones por todos lados, y una de las subcomisiones, se van a abarcar en los socios, o van a ser enfocados a los socios, o sea, de captar al socio, y de darle un incentivo, para que venga y nos apoye, y que siga en el club, que no se aleje, eso es una de las... José, en la lista nuestra tengo ocho contadores, no puedo andar administrativamente mal, tengo que tener los números totalmente al día, es algo que no sé, y eso se va a lograr, como él dice, con subcomisión de padres para el fútbol infantil, subcomisión de fútbol para el fútbol grande, la subcomisión de espectáculo, acá tenemos que tener una comisión de 50, a puertas abiertas del club todo el día, todo exponiendo lo que quiera, escuchando las opiniones, porque son todas válidas, no podés cerrar un club para cinco tipos, para seis tipos, como lo decía recién Federico Carraco, y que terminen manejando ellos solo el club, cuando más gente tengas, más gente se te va a arrimar, porque vas a estar viendo las transparencias que vos tenés para manejar las cosas. Hablando de contadores, de cosas, de números, ¿cuánto debe juventud hoy? ¿Por qué me ve escandaloso el tema de lo que debe juventud, de lo que debe juventud? Yo digo, ¿tanto debe juventud? Porque, a ver, uno ve independiente, debe más de 400 millones, incorpore, y trae figuras del extranjero, y todo, y sigue peleando para ascender, y sigue funcionando, instituto debe 50 millones, y estuvo peleando hasta la penúltima fecha para ascender, o sea, el único que debe, menos de un millón, supuestamente, es juventud, y parecería que es el club que más debe en el mundo. Bueno, porque también, juventud vende, y la prensa, se hace eco de juventud, y bueno, ahí empezamos a hacer cosas, como realmente, no se dice realmente lo que es, yo me senté como ocho, y vi papel, y vi como redujeron la deuda, hoy lo escuché a Ezequiel Llano, hablar de los balances, porque ellos ya no están leyendo, y realmente, él dice que está conforme, que están todas las cosas bien, porque si hay algo que va a haber en esta comisión, es que cada zapatero de su zapato, como es, los balances, lo van a ver los contadores, van a ver qué es, cómo está, cómo no está, lo mío será gestionar el jugadores, siempre con el acuerdo de la comisión de fútbol, obras, y generar lo que yo hice siempre, generar recursos, generar cosas para el bien de la institución, como lo venimos haciendo, cuando hacía el tema de las cabinas, yo dije, el 26, ¿te acordás de la conferencia de prensa que hice? Sí, 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 en lo de hobby, un poquito más acá, y me decían que yo era loco, era imposible habilitar la cancha para el 26, se jugó el 26 con todo en orden, ¿comprendes o no? Sí, y no era que yo lo había hecho solo, ahí me vi sorprendido, con la cantidad de gente que se arrimó, gente que te llevaba las maderas, el otro que te llevaba una bolsa de cemento, el otro quería llevar pintura, ahora con credibilidad, exactamente, es como el tema del socio, el socio, acá dicen, no, no se hace socio porque no tiene beneficio, también no tiene beneficio ahora, pero si hay credibilidad, y se le ofrece beneficio a cuatro meses, a seis meses, un año, el socio va a poner la plata, después de esto, tener que hacer una reunión en un salón grande, invitarlo a todos los asociados, a la parcialidad, a los hinchas, a los simpatizantes, porque, queramos o no, las hinchadas son de juventud, pertenecen a juventud, lo que sí vamos a tener que hacer, hacer que elijan el mismo rumbo que hemos elegido nosotros, de la unidad, del respeto, aportando para el club, no sacando del club, yo dije clarito un día, nosotros venimos a trabajar por el club, y no a vivir del club, con eso te estoy simplificando todo lo que yo te estoy diciendo, a lo mejor va a ser duro al principio, tengo muchas y buenas relaciones con todos los hinchas, no solo los de juventud, por lo que yo venía haciendo desde el mercado, las previas de los clásicos, bueno, eso me llevó a tener mucho trato con las parcialidades, y en este caso con los de juventud, ellos también se van a tener que sumar al proyecto. ¿Cómo se radica la violencia? ¿Cómo se hace para que todos pagues la entrada? Y yo pienso que cuando vos tenés buen diálogo, yo te explico, porque yo hablaba con Chango, para mí uno de cada hinchada, tiene que asistir una vez a la semana a la reunión, y que la hinchada también vea la realidad del club, qué debe, qué no debe, cuando vos le mostré esa realidad al hincha, si son gente normales igual que nosotros, ellos van a empezar a pensar que lo, que nos puedan sacar 100, 200, 300, 400 entradas, es una erogación que el club tiene para afuera, y no la podés reinvertir, o que te sirve para pagar otras cosas. Eso es lo que te ha dicho acá. Cuando vos tengas un club abierto, y todos vayan viendo la realidad del club, yo te puedo asegurar que vos, pero muy corto plazo, vas a ir viendo un juventud totalmente diferente, que te lo pierda hoy.